Hola gente, yo estoy... No, no se me tengo una trama Hola gente, yo estoy... Este es un nuevo video, ponen... Este es un nuevo video, ponen canal Y hoy de nuevo estoy con mi primo José, pero... A bo 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 Pero hay un creeper que me va a estallar todo Haz tu casa, que te pegó un ahogado ¿De verdad? ¿Qué es eso? Un ahogado No, dude No hay nada No, no hay nada, mira Es pinche lava Vamos a ver No es pinche lava Mina, mina, mina Mina, mina Trampa, trampa, trampa Bueno, ahora gente, yo estoy... Este es un chorizo que todo está entre... ¿Qué es? ¡Cúmelo! ¡Date José, me matan! ¡Ayúdame! Oye, es verdad que... Que... ¿Que comes carne, amigo? ¿O no? ¿No comes carne? ¿Comes carne? Sí Bueno, vamos a matar a este creeper que le voy a sonar... ¿Qué pasa chavales? Se murió de efecto Ay, chido, no me sonó ni mal ¡Ah! Sí Trampa, trampa Se vuelce que me, se vuelce que me porque es bien mío No sabe dónde ya No sabe dónde ya Toma ¡Dos de oro! ¿Qué hacker? ¿Qué ha unido a la partida? Ah, es que soy tu papu ¿Verdad? Eh... Si pueden saber, saben que yo soy su papu ¿Verdad? Y yo me voy a dar la partida ¿Qué pasó? ¿Dos de oro? Güey, soy millonario ¿Puedo hacer mi espada? No, no espada No, porque cuando nos vayamos a dar neos Me van a dar un montón Bueno Oh, armadura Ah, es cierta, armadura No, no puedo Bueno, eh... Mi mesa y crafteo de otra era para mi amigo Que ya nunca se va a volver a meter conmigo Bueno 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 6 6 6 6 4 4 4 Bueno, aquí vamos a encontrar un domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡José, metete! ¡Ah, buen punto! ¿Dónde voy a ir? ¡Oye, sí, amigo! ¡Sí! ¡Para! ¡Para! ¡Ahí vamos a abrir! ¡Papel no se come! ¡Suscríbete al canal! en el suyo, pero yo no quiero caer perro porque si llego a meterme a youtube es una famosa que esta en 2 segundos si si subiera un video ya tengo 10 mil resultados es una famosa que PewDiePie es de 5 millones de 50 mejor que PewDiePie que? que? yo me llego a meter que mejor que PewDiePie bueno, el no me gusto es muy fácil es muy fácil Juan es botón derriendo segundo hace un mental chaval jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja se que soy muy malo el papel es com Hay globo para los niños sin pedos y un laptop. Es un móvil que se encalena con todo un bote con la tienda de limón. Papu se teletransportó a Papu a la gente se tele. Si querés usamos una misma mesa de crafteo. No, yo tengo otro. Májese la casa. Listo te estoy haciendo, perdón. Anda a buscar arena branca. Cada quien tiene su cofre. Sí, anda a buscar tu arena branca. Ábrime. Voy. Llama. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, en... Octopus. Octopus. ¿Qué caridad? ¿El mío? ¿Sí? ¿No crees? ¿Bien? ¿Qué raro? Ya tengo a casi a todos los enemigos de Spider-Man. Casi. ¿Cuánto por qué hecho es eso? ¿El que está mediador? ¿Por qué no se le detiene? Bueno, entonces... No, ofrezco un poco de eso. Bueno, yo voy a hacer mis cofrecitos. De que tenemos mucha pobre. Tenemos que ver. ¿Eh? 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 No te diríamos nada. Si fueras feo te diríamos nada. Oye, feo. ¿Qué he hecho eso? ¿Eh? 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 ¿Qué has hecho? Otra mina. ¿Y el tiempo me ha dado para poder hacer mis cosas? ¿Tengo que hacer yo? ¿La casa? ¿Yo? 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 ¿Me hago uno de hierro o de ma... ¿O de hierro? ¿No? ¿Hierro? Eh, andando a conectar a esa mina que sella. ¿Pero no? ¿No? 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 No, no quiero que me abri. Aquí hay piedra. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vení aquí hay un montón de tigueras. De piedras, estoy mía. ¿Tierra, dijiste? ¿Tierra, qué lés? No, yo no quiero que de piedra. Piedra. sí y me agarré a a a a a a sí en agua ahora jajajaja bueno ya me voy a parar ahora Aquí estamos a grabar. Papu se teletransportó a Papu hacia Jafetelé. Papu se teletransportó a Papu hacia Jafetelé. Papu se teletransportó a Papu. Papu se teletransportó a Papu hacia Jafetelé. 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 Papu se teletransportó a Papu. Papu se teletransportó a Papu hacia Jafetelé. Papu se teletransportó a Papu. 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 Papu se teletransportó a Papu.